Sanziboy Ya no quiero más mentiras, ya no quiero más tu amor Me engañaste y ¿qué puedo hacer? Solo queda echarte a olvidar Ahora solo pienso en irme y olvidar tu traición Solamente quiero bailar en Sala y San Simón, Argentina Fidal Ya no quiero verte jamás, solo quiero volver a bailar Zapateadito, zapateadito, rompe el caquito, yo quiero bailar Ya no quiero verte jamás, solo quiero volver a bailar Zapateadito, zapateadito, rompe el caquito, yo quiero bailar Zapateadito, rompe el caquito ¡Se siente, se siente, sigo al presente! Está sumando un víctima salarín Ya no quiero más mentiras, ya no quiero más tu amor Me engañaste y qué puedo hacer, solo queda echarte al olvido y olvidar Ahora solo pienso en irme y olvidar tu traición Solamente quiero bailar en Sala y San Simón, Argentina, Pidal Ya no quiero verte jamás, solo quiero volver a bailar Zapateadito, zapateadito, rompe el taquito, yo quiero bailar Ya no quiero verte jamás, solo quiero volver a bailar Zapateadito, zapateadito, rompe el taquito, yo quiero bailar ¡Eso sí, eso sí, así, así, así mi amor! ¡Eso sí, eso sí! Solo quiero volver a bailar Zapateadito, zapateadito Rompete a quito, yo quiero bailar Y ya no quiero verte jamás Solo quiero volver a bailar Zapateadito, zapateadito Rompete a quito, yo quiero bailar Solo quiero volver a bailar